La fotografía es un detonador de la memoria, es un objeto que se guarda, es la diferencia con la foto digital, es un objeto tangible que guardas, que te cuenta tu historia, la de tus padres, la de la familia, tus viajes, entonces tienes acumulación que ayuda a la memoria. Así es como el fotodocumentalista Rodrigo Moya define a la fotografía. El Palacio de Bellas Artes presenta la exposición Rodrigo Moya, Testimonio Fotográfico de México, que en su honor se exhibirá a partir del 30 de mayo y hasta el 25 de agosto. El autodenominado exfotógrafo señaló que al pensar en el destino de su acervo, solo tiene presente a México. El archivo lo considero un patrimonio personal, mi mujer me ayuda mucho a manejarlo, mi hijo también, y bueno y tengo un nieto que tiene ya 25 años, interesado también, entonces pues no está muy definido que será. Lo único que quiero es que no se vaya al extranjero, porque he tenido ofertas del exterior para adquirirlo, o en parte, pero no, yo quiero que se quede en México. La muestra, que además celebra los 85 años de edad del artista, es organizada por el Museo Amparo en colaboración con el Museo del Palacio de Bellas Artes y el Centro de la Imagen. La exposición reúne más de un centenar de imágenes del fotoperiodista, abarcando desde 1955 hasta 1968. Son distintos temas que finalmente se reparten en tres partes, ¿no? La parte principal se presentó en el Museo Amparo en Puebla muy bien, después en el Centro de la Imagen, donde está también otra parte, y aquí una parte que se refiere más al arte, a la danza, a la actuación, más apropiado para Bellas Artes. Rodrigo Moya, testimonio fotográfico de México, refleja una realidad híbrida del país, donde conviven lo tradicional con lo moderno, la prosperidad con la precariedad y lo social con lo individual. Yo pienso que los grandes fotógrafos siguen siendo, pues, del pasado. Aprendí hace 60 años el oficio y sigo trabajando a la antigüita, imprimen plata gelatina, excepto las grandes, que son de plotter, y pues sigo enamorado de esa forma de trabajar, ¿no? Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!